Miguel, el tatuador de algunos jugadores del Barça. Sí, es un centro de tatuajes en Barcelona, está Milker Córdoba, que nos abrió las puertas, muy amable. Yo fui allí porque lo primero que hizo Paulinho fue tatuarse el brazo con Milker. Y me encontré que además uno de sus compañeros tatúa a Neymar, con lo cual el reportaje ha quedado muy chulo, por lo que nos cuentan de Neymar y también por lo que nos cuenta Milker de Paulinho. ¿Queréis conocer un poquito más del hombre de moda del FC Barcelona? Hablo de Paulinho, no perdáis detalle. Y es que una de las cosas que hizo nada más llegar a Barcelona, más allá de jugar al fútbol y bien, fue tatuarse. Así que vamos a conocer a su tatuador que nos cuente un poquito más de Paulinho. Cuando llega aquí Paulinho para tatuarse contigo, ¿qué piensas? Pues para mí es un honor porque es un futbolista que, o sea, soy un seguidor del Barça y tatuamos futbolistas del Barça y que por si al llegar ya lo está haciendo muy bien, pues yo encantadísimo. ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que se está tatuando? Porque me han dicho que todavía no está ni acabado. Sí, sí, bueno, es un tatuaje de un maurí, un estilo tradicional de Indonesia, es bastante grande, por eso no se ha terminado y no lo he publicado. ¿Sabes por qué Paulinho decide venir aquí a tatuarse? Sí, bueno, ya anteriormente aquí en el estudio se había tatuado Neymar y por medio de Neymar eligió el estudio. O sea, la calidad de los artistas es muy buena y por eso nos buscaron. Perdona que te molestemos, pero queríamos saber un poquito más porque nos han dicho que tuviste el placer de tatuar a Neymar. Sí, sí, hace ya creo que un par de meses o por ahí se vino con todos sus amigos, con todos los toys. Además también me han contado que se lo hace el día antes de irse a París. Sí, se quedaron todos sus amigos, todos los toys, pero él se fue. Cuéntanos, ¿qué se hizo? Se hizo una pieza de puzzle aquí en la mano con todos así, de un tamaño así más o menos, con todos sus amigos y dentro de cada pieza de puzzle una letra de amigos. O sea, cada uno se hizo la pieza del puzzle para reunir la palabra... Esa es la letra de Messi, no recuerdo mal. ¿La letra? M. Podría ser la de Messi también. Hombre, sí, también podría, sí, sí, ¿por qué no? Tenemos la oportunidad de ver a Milker tatuando y yo quiero hacerle una preguntita muy especial, Milker. Perdona que te molestemos, pero en esta situación que ya estuvo Pauliño, yo que sé que tú sigues el chiringuito, invitamos a alguien a que venga a tatuarse. Y bueno, que se venga Pedrerol para ver si le hacemos algún tatuaje, cuando quiera, aquí lo esperamos. Oye, qué grande, ¿eh? Qué grande, qué tatuaje de Pauliño, no todo el brazo, ¿no? Sí, esta parte, creo que se hizo algo en China que no le llegó a encantar y se lo está reformando, retocando un poquito. Perdona, perdona. Perdona.